Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre el América y Cruz Azul que jugarán hoy por la Liga MX, la Liga Mexicana 2020-2021. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de tu DN. Igualmente dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro se jugará a las 9 y 5 de la noche hora peruana. Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? El América formaría de la siguiente manera, con Ochoa en el arco, Fuentes, Cáceres, Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez en la parte defensiva. Richard Sánchez, Pedro Aquino en la volante como delanteros, Roger Martínez, Giovanni Dos Santos, Leonardo Suárez y Henry Martín. Mientras que Cruz Azul iría con Corona en el arco, Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez y Adrián Aldarete en la parte defensiva. Arbelín Pineda, Luis Romo, Rafa Elvaca, Paul Fernández y Roberto Alborado en la volante como delanteros, Jonathan Rodríguez. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este partido? ¿Ganar el América o Cruz Azul? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Cruz Azul y el conjunto de las águilas de la América. ¿Ves a un favorito así de arranque en el partido, Dionisio? Muy claro no, pero me inclinaría por ese favoritismo en algún momento por Cruz Azul. Cruz Azul sobre todo porque se habla mucho de la defensa de América, pero también se le desconoce el trabajo defensivo de Cruz Azul, que es más, tiene más partidos que el América sin recibir gol en el torneo. Y además yo veo la diferencia que América juega prácticamente a lo mismo, nunca veo que termine cambiando. Y Cruz Azul en ese aspecto se adapta más a los requerimientos tácticos que de pronto requiera Juan Reynoso. Puede arrancar con una línea de cuatro, terminar con una línea de cinco, puede arrancar con dos contenciones, cambiar a uno, meter un tribote, jugar con dos centros delanteros, jugar con uno. Y entonces por esa riqueza táctica que le veo, que le ha impuesto Juan Reynoso a su equipo, veo favorito a Cruz Azul. Ve favorito a Cruz Azul, Dionisio Estrada. ¿Qué tan parejo ves este compromiso, Jared? Más allá de los números, más allá de los puntos obtenidos hasta el momento por parte de Cruz Azul y América, en el desarrollo futbolístico, ¿qué tan parejo lo ves? Lo veo muy parejo, la verdad, por líneas y en la parte también de equipo, en conjunto. Los dos han hecho un buen torneo, entendiendo bien lo que el técnico prepara para cada uno de los encuentros. América siendo solidario en cuanto a la parte de recuperar el balón, muy compactos, un equipo bien trabajado. Del lado de Cruz Azul, un equipo que ha tenido que modificar, que ha tenido que cambiar para cada partido, a veces durante el mismo partido, pero que también lo ha funcionado y que eso le ha valido para poder superar a algunos rivales. Así es que, en ese sentido, yo me quedaría con el empate. Con el empate, con el empate. Ayer me dio la impresión, Paco, que tú ves favorito a Cruz Azul, ¿verdad? Si no mal recuerdo de lo que platicamos en Picante ayer. Sí, 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 lo recuerdas bien y lo apreciaste bien, sí, ligeramente favorito. Yo primero destaco el rendimiento de los dos, el rendimiento, la forma de juego y los puntos. Porque muchas veces nos quedamos en que sí, pero las formas importan. Y si tú mantienes tu línea de juego y tu forma de jugar y tu filosofía, casi, casi que aunque no tengas o no te retribuya con puntos, aunque no obtengas puntos, es válido. No, Cruz Azul y América nos han mostrado que han respetado una forma de juego, una filosofía de juego y además tienen puntos y tienen victorias acumuladas. Muchas, tanto Cruz Azul con su racha histórica, pero también América. Ahora, yo veo favorito a Cruz Azul por el momento, Mauro. Yo creo que Cruz Azul llega mejor. La derrota ante Olimpia, por lo menos así lo aprecio, sí calondo en el ánimo y en muchas cosas de América. Porque si bien es cierto, ya se habló todo lo de las patadas y demás, pero en el rendimiento, el funcionamiento de América le termina ganando Olimpia y le termina ganando bien. Y es la referencia más reciente y no es que hubiera usado solamente a los suplentes, no. Utilizó un cuadro base, sí, con algunas modificaciones, pero un cuadro base. Entonces, yo creo que Cruz Azul llega mejor, llega más fortalecido para este equipo. Después, cuando roda la pelotita, las palabras se las lleva el viento. Claro, cuando arranca el partido, roda la pelotita, la historia puede ser completamente distinta. Revisamos las posibles formaciones, las posibles alineaciones que van a presentar hoy tanto el equipo de Cruz Azul dirigido por Juan Reynoso como América. Ahí vemos, en la portería no tiene por qué hacer modificaciones. Juan Reynoso con Corona, en la central con Domínguez y Escobar. Lateral por derecha sería el Shaggy Martínez y Nacho Rivero estaría jugando como lateral por izquierda. En medio campo, Baca con Romo y Paul Fernández. Y en el aparato ofensivo, Orbelín Pineda. El Piojo Alvarado y Jonathan L. Cabecita Rodríguez. Pues estaría faltando Escobar, ¿no? De los titulares, Escobar estaría faltando en cuanto al once de lujo. Y al drete, los dos laterales, en cuanto al once de lujo de Cruz Azul. Mueves al Shaggy de izquierda a derecha, ¿no? Para que entre Rivero por ahí. O sea, el Shaggy como lateral por derecha, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, venía jugando por izquierda. O sea, no estaba ni al drete ni al drete, ni al drete, y ahora lo colocas de nuevo por derecha. Este es el once de América. Ochoa, Aguilera y Cáceres los centrales. Jorge Sánchez y Luis Fuentes los laterales. Pedro Aquino como volante de recuperación con dos interiores. Richard Sánchez y Fidalgo. Roger Martínez, de acuerdo a esta alineación, estaría jugando por un costado, por el costado de la derecha, ante la ausencia de Córdoba. Y Lainez lo estaría haciendo por izquierda. Federico Viña sería el centro delantero titular del conjunto de las Islas de la América el día de hoy. ¿Qué tanto puede resentir América la ausencia de Sebastián Córdoba, Jaret? Sí la puede resentir porque es un jugador que está en buen momento, es un jugador que le da cosas diferentes, que se acostumbró a jugar por detrás del delantero y le da mucha salida. Un jugador que te puede recibir de espaldas, que se voltea, que pide el balón entre líneas. Es alguien que se había vuelto importante en el esquema de Solari. Pero tiene un buen aparato defensivo, un buen aparato de jugadores Santiago como para poder armar un buen cuadro y hacerlo competitivo. Así es que, aún así, no creo que merme esa posibilidad que tiene de poder ganar el encuentro también. A raíz de que Juan Reynoso adapta a Nacho Rivero como lateral, Dionisio, no le altera mucho, ¿no? Se cumple a la perfección y se ha vuelto un jugador muy regular en esa posición. ¿Serán sensibles las dos bajas de Cruz Azul, por lo menos en el once de arranque que ya mencionábamos en cuanto a los laterales? Mira, la de Aldrete me da la impresión que no tan sensible. Y sobre todo, no por la capacidad de Aldrete que está comprobada, sino porque me da la impresión que desde que tuvo la necesidad Juan Reynoso de improvisar en esa zona, y de improvisar me refiero, entre comillas, poner a alguien que no es un lateral nato como Rivero, a la hora de la hora lo puso ahí, si no mal recuerdo, desde el partido con Tigres y como perro de presa, ¿eh? Que prácticamente o pasa el balón o pasa el jugador, pero no pasan los dos. Nos terminó dando a conocer una faceta nueva de Rivero que lo veíamos más como gente del medio campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!